hola youtube minifiguras tengo dos minifiguras los minifiguras tengo de no se caminos de marlin tengo de ellos dos minifiguras compre dos minifiguras fue el sábado o domingo pues yo si recuerdo pero recuerdo esos minifiguras y eso de los minifiguras tengo de marlin no se que caminos y pero falta de boss boni pero mi modo pero voy a comprar el sábado o domingo pero déjame abajo en comentarios por favor youtube por favor tome like, suscríbete ahora, te voy a querer chicos, te voy a querer youtube, te voy a querer bueno youtube te veo ahorita bye